Hola Youtubers, hoy les quiero enseñar cómo hacer Pepe Mini Candy y es muy fácil. Los materiales que vamos a usar es el fietro. Hacemos un cuadro de 12 por 12, lo doblamos en 4, por la mitad, luego por la mitad y luego cortamos para que quede un círculo. Y así queda el círculo, de 12 por 12, aquí yo ya lo tengo y corté, son dos piezas de fietro blanco y también corté estos, se hacen como, si el fietro es de 12 por 12 se corta la mitad que es de 6 por 6 y en el papelito haces como si fuera una banana. Así como si, como una banana lo cortas y luego estos son los que van aquí alrededor. Entonces vamos a empezar, necesitamos también hilos y pegante caliente y un palo de brocheta. Entonces vamos a empezar, relleno de almohada, perdón, se me olvidó. Vamos a empezar, vamos a coser las dos piezas de 12 por 12 centímetros y las hacemos, las podemos hacer puntadas largas. ¡Gracias! 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 Le dejamos un espacio antes de cerrarlo, entonces lo rellenamos con este relleno de almohadas. No es mucho el que se gasta y ya entonces ya cerramos el círculo. Ya le demachamos. cortamos y ahora cogemos el otro vamos a ya quedó la almohadita y ahora vamos a colocarlas en estas que les dije que cortaron en forma de platanito se pueden hacer con pegante caliente pero yo las voy a cocer son cuatro que se ponen en las cuatro partes son cuatro que se ponen en las cuatro partes y ya ahorita pego el último y ya rematamos acá en el centro y ahora como le hicimos las puntas largas miramos donde le podemos colocar el palo de brocheta mezcamos la forma pero para que no se nos caiga ahorita le vamos a echar pegante caliente esperamos un minuto que se caliente la pistola espera un minutito que se caliente le vamos a echar una cara pegante caliente y luego se colocan así y así es como queda en la montita espero que les guste y que se diviertan son más fáciles de hacer hacen bien rápido ok bye disfrútenlo y así es como queda en la montita y así es como queda en la montita y así es como queda en la montita y así es como queda en la montita